De manera sorpresiva, elementos de la Policía Interinstitucional Policial llevó a cabo una minuciosa inspección en el interior del Cerezo de Cozumel, logrando decomisar siete teléfonos celulares, objetos punzocortantes y cerca de 10 gramos de marihuana, lo que puso en evidencia una presunta complicidad entre los custodios de ese recinto carcelario y los familiares de los reos, según palabras del mismo encargado del Cerezo, Macedonio Vargues, quien también dijo desconocer por dónde estarían introduciendo estos artículos que llegan a manos de los reos. Sí, aproximadamente antes de las 10 de la noche arribaron aquí elementos de la AFIP, de la Policía Estatal, al mando del Capitán Inginio, para hacer una revisión aquí en el interior. Obviamente hubieron resultados, se decomisaron algunos celulares, se decomisaron cierta cantidad de Tepache y algunos otros objetos ahí que podrían ser tomados como arma, arma punzocortante. Objetos que podrían ser como arma punzocortante. Al igual. Estamos tratando de indagar si esos objetos han estado allá por tiempo y bien guardados y esta vez sí los agarraron así que descuidados y resultó efectivo el operativo o posiblemente hayan entrado. Obviamente que nosotros vamos a, al menos un servidor va a tratar de indagar por dónde precisamente pasaron, si por las visitas o si algún custodio estaría involucrado en esto. Todo esto vamos a tratar de indagar para poder abordar con el responsable y aplicar las sanciones si resulta ser algún custodio. Suena grave también que se haya encontrado enervantes en el interior. Poquita cantidad, creo que fue marihuana como de 5 o 10 gramos, una bolsita muy pequeña. Obviamente también eso pudiera ser que la misma visita lo pudiera pasar, con pocas cantidades se pudiera guardar en cualquier parte de alguna mujer. El jefe de la AFIP en la isla reconoció que su personal a su cargo ha bajado la guardia en cuanto a las revisiones que se les aplica a la gente que llega a ese lugar, porque no se había evidenciado ninguna anomalía entre los prisioneros. Sin embargo, luego del decomiso se hará más estricta la vigilancia con el fin de evitar que pasen por alto las medidas disciplinarias que se tienen en esa cárcel. Es posible que hemos estado bajando la guardia, es posible. Hemos estado teniendo reuniones con los custodios para que las revisiones sean más estrictas. Obviamente, a pesar de las molestias de los visitantes, hemos hecho algunas revisiones. Hacemos las revisiones que consideramos para detectar alguna situación que en una visita traiga. Sabemos que las mujeres en la cavidad vaginal pueden traer o entrar aquí a hacer eso con una cierta cantidad. Entonces, se hace las revisiones corporal y posiblemente no se pueda detectar. No hemos sentido ningún olor a que estuvieran fumando marihuana. Obviamente, si hubiéramos detectado eso, hubiéramos procedido a alguna revisión donde se sienta más ese aroma. Macedonio Vargas acentó que con el decomiso de 20 litros de tepache se prohibirán de manera tajante la entrada de frutas en pequeñas cantidades como se venía realizando para que los presos ya no puedan prepararlo. Esto vamos a ser más estrictos en cuestiones de las frutas que pasan. Les hemos permitido pocas cantidades, las frutas, para que precisamente no almacenen. Creo que ellos tienen suficiente tiempo como para estar almacenando y acumulando. Entonces, vamos a ser más estrictos al respecto. Incluso ya ni siquiera pocas cantidades vamos a dejar pasar. Con imágenes de Julio Ma informó para Promovisión. Landi Vera.